Giovanni Rosso, director del Instituto del Desarrollo Humano, confirmó la entrega del 80% de las becas del Programa Municipal de Estímulos a la Educación Primaria, mejor conocidas como Becas PROMEP, en la zona urbana. Los días 16, 17 y 18 de enero se llevará a cabo la distribución en el área rural. Un gran avance en la parte de la entrega de las becas PROMEP, se entregaron alrededor de 3.500 becas en la zona ya urbana, en esta parte llevamos ya un avance del 80% de entrega, y en el caso de la zona rural, pues ya tenemos las zonas bien establecidas, son alrededor de 111 escuelas en las que estamos entregando estas becas, y son alrededor de 1.200, 1.300 becas, las cuales estaremos entregando del 16 al 18 de enero en rutas muy específicas, y ya se les informó a todas las instituciones educativas que son beneficiadas. El funcionario destacó que estos apoyos corresponden a una forma de contribuir no solo a la educación de los menores en la capital y la periferia, sino que tiene también como fin velar por una infancia feliz y con oportunidades. Con imágenes de Alex Rutiaga, reportó para Notigram TV, Fabiola Nevarez.